Este pasado domingo el Salón de Actos de la Casa de Cultura acogía un nuevo concierto del Ateneo Musical. Concierto número 407 centrado esta vez en el recital de canto y piano que ofrecieron el tenor César Arrieta y el pianista Duncan Gifford, dos músicos procedentes de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Así durante el recital el público disfrutó de la interpretación de obras de Strauss como La Noche o Serenata, de Rossini como La Danza, de Manuel de Falla como Tus Ojitos Negros o clásicos de Fernando Obrados como Dos Cantares Populares y Coplas de Curro Dulce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!